Llega el primer mega festival de orquesta de Vico Rey Este 30 de octubre en evento Mónica Participa la nueva doctora Bolivia Milenio Los Águas de Bolivia A punto de volverme loco Porque te amo como a nada A banda asombra Iván Romero No sé tomar, que llegue primero No sé dejar, que fue mi reina A banda, presentación especial de Paco Cero Que no domí Tantas estrellas En fin, morir 30 de octubre en evento Mónica A partir del mediodía Tenga la entrada en Paranaviratoria Y Vico Rey Lo esperamos Tenga la entrada en Paranaviratoria Tenga la entrada en Paranaviratoria Tenga la entrada en Paranaviratoria Tenga la entrada en Paranaviratoria